Puso un huevo, una gallina, güey. Puso un huevo. Poca madre, pobre gallina. Vete, puso un huevo, sí, cierto, ¿no? Del susto, ¿no? Yo creo, porque dijo, ya te lleva, ¿no? Esos gansos son de chipebruja, ¿verdad? Poca madre, él le puede agarrar su chinga, chipebruja. Miren, compas, ahorita los organizadores van a levantar el palo. Van a clavar allá, porque de aquí para allá van a tirar un cable donde van a colgar acá, acá. Ya me lo veo muy chiquito, ¿verdad? Donde acá van a colgar un cable para que ahí cuelguen los pollos. Y ahorita ya los amigos que están en los caballos, que ya están listos. Miren, ya están listos los amigos en sus caballos. Por aquí, miren, aquí vienen otros de este lado. Son los que van a jugar, no sé cómo se ha decido. Te preguntamos, o sea, si es de jugar, a contender, a pelear. Ya te han pedido un ganso, miren, también. Este es el gancito. Son de los animalitos que ahorita también van a soltar para que los agarren las personas. Y los niños también les sueltan algunos chiquitines también para que jueguen acá. Y se lleven de regalo, pues, su pollo, su ganso. Así que, compas, para que vean más o menos, te van a levantar los compas aquí, los organizadores. Van a levantar el palmo para que ya tencen la regata y poder comenzar con este bonito. Con este evento que tiene preparado el día de hoy aquí en San Sebastián de las Flores, San Pablo Etla. Sale, compas. Seguimos con todos ustedes, ¿eh? ¿Y qué van a hacer con ellos, con los gansos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Igual también con garros? No, ellos no. No, 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 no. No es porque le bajen el cuello. Sí, ajá, no, no se puede. No se puede porque es de la iglesia. Ah, qué bueno. Sí, no, no, qué bueno que lo estaba diciendo exactamente. O sea, es la intención subirlo. Sí, así. Ajá, tienes razón, va, va. Calada de pescueso, ¿no? Sí, ¿no? No, 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 no. Sí, yo no le hago poca. Imagino. Sí, sí, quería salir. Oye, pero ¿por qué no estás pasando acá? ¿Por qué me voy a traer la som mesa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se queda para pasar? ¿Por qué? az. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está uno! ¡No lo agarró! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Ahí está compadre! ¡El compañito de allá! ¡De Playera Blanca! ¡Nada ahí! ¡No pudo! ¡No me compadre! ¡Esta es parte de la tradición que se vive aquí! ¡Es a Sebastián Las Flores! ¡Es lo que hacen! ¡Y dan nuevamente la vuelta! ¡Víate a todos! ¡Chequese! 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 ¡No! ¡No pudo! ¡O el sombrero! ¡O la botella! ¡Una de dos! ¡Que agarran! ¡Ahí van a entregar! ¡Van a entregar! ¡Van a entregar! ¡Van a entregar! ¡El premio! ¡Sigue! ¡Séñalo! ¡Eso! ¡Ahí está la primera! ¡La Vita ahí! ¡Se ganó su! ¡No pudo para que de este lado así! ¡Con cuidado! ¡Porque vienen peor raja bombas! ¡Eh! ¡Ay de aquí el compadre! ¡Asi nada más con las puras manos! ¡Mira, mira, mira! ¡Chim! ¡Marín se le cebó! ¡Se le cebó! ¡Ay para la otra! ¡Para la otra! ¡Eso! 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 ¡Aquí el compadre también aquí van! ¡Egarró también su bote! ¡Méjiquita van a dar también su premio! ¡Chequese! ¡Cuida! ¡Cuida! con cuidado grandísimo el amigo también ganador un poquito más o menos lo que están haciendo aquí es la idea es la tradición los demás un poquito más o menos lo que es la tradición aquí aquí el regalo el regalo la botella ahí va miren ahí va con su gallina aquí no tienen una lista pues es lo que hacían antes exactamente ahorita están colgando botes pero anteriormente lo que hacían era colgar las gallinitas pues no, ahorita ya no por la producción ambiental no está permitido ya que lo hagan entonces ahorita ya pueden colgar los botes que digo que que padre ¿no? porque porque sufrían bastante las gallinitas ¿no? vamos a este lado para ver que onda ahí se está poniendo muy bueno pues la idea es si llegan de regalo a su gallina no hacen más que nada por diversión me estaban comentando, no es tanto un deporte sino es por diversión lo que están haciendo espero que no vuelvan a escucharme porque está la música de este lado ¿me ven? vean como ven acá ya listas ahí las señoritas era o sombrero o botella ¿verdad? por lo que viva ¿verdad? ahorita que pasaste se te iba a caer el sombrero ¿no? ¿verdad? mejor te lo quitas guapa que no absorbe gracias y ahorita pasó y se le estaba cayendo el sombrero entonces por final agarré el sombrero no agarró la botella bueno o malo hasta que me ganes ¡Eso buenas! ahí está bien como para que veamos más o menos un poquito las cosas que hay por acá saludos, saludos ¿qué? yo veo que ellos bien atizados y agarrándolas ¿no? ¿eh? ¿cómo estás? ¿qué dices? bueno ¿cuánto vas a agarrar? ahorita aunque sea no suyo ¿no? ahorita vi que estabas intentándolo pero se te pasó cerquita quedaste nada más ¿no? vamos a la segunda es la buena ahí está tu padre saludos hasta acá venganse por acá a ver vengan y ponen los caballitos ¿eh? están gran anotas todos miren que bonito se ve esto ¡hey! jejeje que chato hola ¿qué dices? a ti chato miren con su caballo que bonito ahí su caballo muy chiva ¿ves? porque conozco un poquito las tradiciones compas que hay aquí en San Sebastián ¿eh? también que bonito como para grabar así en una película de revolución ¿no? jajaja esto mi padre pues ahí están alistando únicamente están por allí preparando están preparando todo para que ya en la parte de ahí ya estén colocando las botellas y las colocaron entonces van a comenzar otra vez a correrle no te lo he entendido que no pregunté de la línea pero me imagino que tengo que correr sobre la línea creo ah no es cierto este es del campo de béisbol jajaja ah tonto seguimos copas con todos ustedes en esta tarde yendo a todos los a la cabalgata a todos no es cabalgata ¿eh? a todos los caballerangos ¿cómo vamos a decir? a los competidores ay 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 ya se están llegando a las unidades se están llamando a los niños para que vengan a agarrar acá vamos a ver a los niños que tal se pone esto para que vengan a agarrar ahí ay ay está ahí chequese chiquese compas uno niños me van a soltar un hueito más dolor me van a soltar el chapullón Se están invitando a los niños para que vengan de aquí y agarren este van a soltar la gallina o el gallo, no sé qué sea se dejó caer aquí chequense, chequense chequense, chequense que soltarlo y a ver quién la agarra ¿qué va a hacer? ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va ahí está, el regalador ya no es hombre, qué reflejos, qué reflejos, eh ¿qué tal? ¿está chida? ¿está bonita, no? oye, pero te la vas a comer, no volvemos o la vas a ocupar para qué para qué, para qué, eso es todo salve, felicidades si, te voy a soltar, sí, se les apoyan los sombreros ahí se ven volando mira cómo es aquí está, se encarrera esa es la intención que se encarrera y que agarra y machina ah, se suma un poquito alto el asunto ah, cerquita pasó el compadre ahí el de sombrero blanco un montón tiene sombrero blanco y ahí va, eso ahí va, ahí va, ahí va en lo que uno agarra delante a otro se le ceba y no puede agarrarlo ah, chiquita, chiquita, chiquita ah, sube cerquita ahí, ahí fue la la amiguita que se la tocan él es el compadrito eso, hombre me queda un poquito alto para ella oye, 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 oye oye, oye, oye chiquita, chiquita, chiquita chiquita chiquita, chiquita está un poquito alto el asunto ah, ahí está ahí está el compadre de agarrar el enemigo ahí de lo malo está que como zarandea toda la cuerda los de atrás no pueden agarrar nada pero bueno, ahorita van de nuevo ahí los sombreros que quedaron ahí que van a donde ven hay que tener los sombreros varados está padre, ¿no? está padre el asunto, ¿verdad? qué buena onda que tú decías conservar tipo de tradiciones tipo de costumbres aquí en las comunidades del Valle de Teco no se de claro también lo organice pero, chiquita qué bonito qué bonito nada nada es la segunda eso es la segunda que se queda aquí, hermano chiquitas un día traigo tener por allá mi caballo y poder venir un día a hacer también lo mismo que hacen aquí los compadres qué bonito, compas aquí ya están listos porque van a soltar otra gallina ya están listos acá y van a soltar otra gallina para los niños es que ahorita me imagino que no pueden hacerlo cuando los caballos están corriendo porque sí, obviamente es peligroso ahorita ya se calmaron en lo que ponen más botellas ya van a soltar la gallina miren cómo es ya la van a soltar así ¡ay! ¡túquense, túquense! ¡ay! ¡esto la soltaron! ¡de correr! ¡de correr la gallina! ¡eh! ¡eh! ¡sí! ya la atraron ahí ya la ganaron ya se metió la pobre gallinita ahí y ahí no va a salir ahí van todos ahí van todos ahí van todos ahí van todos ¡ah no! ¿qué tal? ¿qué va a hacer con ella? ¡puedo cuidarla! ¿va a cuidarla o va a ser en caldo? ¡aquidarla! ¡ah sí? ¡ah! ¡ah! ¡sale felicidades! ¡Dios! ¡ah! ¡ah! se le escapó ya llegando a la barba ya no como verme a ver qué me saca de ahí ya mañana tengo caldo eso es todo ahí está bien se alcanzó a agarrar es que sigue levantarte oye miren más que hay dos botellas el tío chato qué tal ya agarraste pide el ganso el compadre ya agarró es que es patrocinio 15 billetes de 100 baritos para que les pongan bien les sobra no les sobra pues compas ahora van a soltar ya se descolgó toda la bandita ahí todos los chavitos van a soltar un conejo ese no sé bueno a quién le apuestan ustedes al conejo o a los niños digo obviamente son este 100 contra 1 pero pues están estirando las patitas al conejo para que sea machín y agarre machín y no sea tan fácil agarrarlo ojalá digo tengo la esperanza que algún niño que lo agarre lo va a cuidar muy bonito lo va a cuidar muy bien creo yo a no ser que un día el papá diga sabes que hijo pues va a pasar mejor vida tu conejo porque no se va a barra pero por el momento mira que bonito este conejito vean con más no se va a dar ah ah ahí está a ver platícame qué vas a hacer con la botella te la vas a tomar con tus amiguitos para el cumple de mañana dice los niños qué bonito que ese tipo de actividades para los niños hay comunidades que no tengan idea de qué hacer en sus festividades aparte de los clásicos torneos de básquetbol de fútbol cuadrangulares que organizan es una actividad muy padre para los niños la verdad que sí porque no todas las comunidades en esto así así sí sí no 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 y y ya la agarraron si se escapó se puso listo el conejito ya no seguimos con este de acá a ver cómo está el conejito espero que esté muy bien ah 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 y también compártelo a ver su pedido, ya lo va a hacer, cheque este, que bonito, a ver este que padre se aventó con el gallo Es raro eh, porque van a andar medio a tantito el ganso, porque esos ganso son muy bravos. Pues mi compadrita, mis compadres, ya se terminó aquí el evento, ahorita por el momento ya terminó, ya se llevaron todos los pollos, los gallos, los conejos, los gansos, se llevaron todas las botellas que había, también regalaron dinero. Estuvo muy, pero muy padre ese evento en estos momentos, pues nada, los dejamos, los dejamos ahí para otro evento más, recuerden, Mauro Cáceres, el compadre blogger, se pueden suscribir, suscríbanse, si sus comunidades hacen también ese tipo de eventos, pues invítenme también para que grabemos un poquito, a ver qué encontramos por allá, y documentar también la festividad de su pueblo, pues con mucho gusto también llegamos a esas comunidades. Muchísimas gracias, ahí me despido, después de ustedes, esta postal les está abriendo por acá, a esos bonitos caballos que encontramos. Todos los espantó, todos los espantó. Pues nada, compran, recuerden sus suscribos al canal, activen la campanita, denle una manita arriba, por supuesto, y pues ayúdenme a compartir, ¿no? Para que yo siga, ahora sí que visitando comunidades, haciendo este tipo de videitos. La verdad son videos que, donde hay que preservar, obviamente, la tradición, me dispararon por acá, bueno, no me dispararon, me regalaron unos, aquí el comité organizador me regaló unas cervecitas, a la cual le agradezco bastante, unos mezcalitos, y pues nada, siguen muy bien atendidos. Hola, compas, me despido de todos ustedes, Mauro Cáceres, el compadre blogger, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!